Han atendido desde el primer momento y han mostrado que en coordinación se pueden hacer las cosas bien. Se está prestando una atención muy positiva a todas las personas que viven en La Palma, la mejor posible, teniendo en cuenta lo complejo de esta situación. No nos debemos olvidar que, por ejemplo, La Palma tiene muy pocas plazas hoteleras, muchas de ellas estaban ocupadas. No nos debemos olvidar que ni siquiera los expertos sabían cómo iba a evolucionar, cuál va a ser el futuro del volcán y, por tanto, lo están haciendo lo mejor posible y con mucha solidaridad, que también creo que hay que resaltarlo como algo positivo en este país, la solidaridad de todos los españoles, que han conseguido dar muchísimos alimentos, todas las cosas necesarias. Ha habido afectados que reconocían que les están llegando electrodomésticos, material escolar para sus hijos. Es increíble. Yo creo que este tipo de catástrofes vuelven a sacar lo mejor de los españoles y es, sin duda, la solidaridad que entre nosotros tenemos cuando las cosas, lamentablemente, se ponen tan mal como en La Palma. Sí, la verdad es que solidaridad se está produciendo entre los vecinos de La Palma. Y todos los españoles. Sí, sí, muchos vecinos de La Palma están acogiendo a personas que se han quedado sin casas y el problema es que ya no hay alojamientos libres. Hay mucha gente que está publicando anuncios de se busca piso, se busca casa, se busca dónde acoger a la gente porque tienen que abandonar sus domicilios ante el avance imparable de esa lengua de lava, que se lo lleva todo por delante. Efectivamente, ya hay 600, según los últimos datos, hasta 600 domicilios que han quedado atrapados por la lava.